¡Suscríbete al canal! ¡Mi Ciela! ¡Mi Ciela! ¡Ando con granada! ¡Vení para acá, perra! ¡Que te voy a plantar la granada! ¡Estúpida! ¡Vení para acá! ¡Agarremos los acombos! ¡Vení para acá! ¡Plaga! ¡A que te reviento, eh! ¡A que te reviento, eh! ¡A que te reviento, eh! ¿Hunca ha pasado? ¡Porque este... ¡A ya! ¡Qué susto! Me parece que estoy un poco solo en mis directos no entran ni los sobrevivientes de Badelay no quiere ver nadie se tomaron vacaciones no están ni el asesino ni los cuervos ni los cuatro sobrevivientes la única fiel es la fogata lo más solitario imposible ni el menú está presente o sea, el único es la fogata y el mouse y la luna, arriba después están todos de vacaciones no se ha quedado así, viejo ¿qué coño? ¿qué coño? hola, mirad esto mirad esto ayudad ¿qué es esto? mira aquí estamos aquí estamos, lamentablemente bastante para que la frica se elegí yo hago esto tiro granada ¡eh! ¡estoy bugueado! ¡tillao! ¡eh! ¡eh! ¡tillao! ¿pero qué está pasando en Badelay? ¡ah! morirá por una u otra ¡elige! ¡hájajajaja! ¡oh, shit! ¡bye! ¡hájajaja! ¿sera que me salga la del internet? he visto que luego hay chichas y no las que venden así la hecha así como que media random así de ¡hájajaja! que le pegan a alguien ¿sabe que sí? ¿sabe que sí? ¿lo respeto es real? ¿o es estúpido? una de las dos UHHHH! COMISTE! Yo me puedo salvar sola, despreco- 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 desprecoate Bruh Hermanos ¿Qué hiciste, culiano? Naa, naaa Hola ¡Eh! ¡Ah! No, 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 no te lo puedo creer ¡Olé! 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 ¡No! ¡Qué te hee, qué te hee! ¡Qué te hee, qué te hee! ¡Bruh! ¡What?! ¡No, tres, tres, tres! ¡No te lo puedo creer! ¡Yeeey! ¡Oh, oh! ¡Achale el beat! ¡Al beat! ¡Al beat! Vale, con ti ¡Achale el beat! ¡Achale el beat! ¡Achale el beat! Tiene la perk de que cuando terminas de curar o curar te gritas bueno ok salió cortito estás haciéndolas y te voy a reventar no confía ojo y es que no escucho yo no la escucho no escucho doctor y es que no escucho no 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 me morí me automorí no mira amigo lupea a ver lupea huevón está huevón este bot causa pero no será que tenéis que usar la cajita y Sí, sí, intenta, intenta lo sinvergüenza, que tiene llave el cabrón. ¿Te imaginas que hubo esta trampa aquí justo cuando saltas? ¿Qué sería la primera trampa que... me como? ¿Qué bonito? Me encanta, fíjate, que estás por acá con esta, bella. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¡No te salgo de puta! Ojo, que si pasa por el palet se regala. ¿Qué pasó, boludo? No quiero hablar. ¿Quieres patear? Ah, mira, está reparando conmigo, Mechi. Creo que sí se va a tirar a la vez. Luchado, pero no. ¿Aquí hay alguien? Sí. ¿Qué, tienes sprint? No me lo hubiera imaginado nunca que tuvieras sprint. Lo que sí tienes es muerte. Eso sí tienes. No, boludo. ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! Uy, se va a desconectar. No. Gaby está corriendo contra una pared. Me choqué acá. Y ahora hice así. Verga. Ahí. ¡Eh! ¡Ay! ¡Seguís clip, weón! Pero es mucho muy, muy cerca, tío. ¡Ay, Dios mío! ¡Tres sesenta! ¡Vamos, vamos! ¡Vaya! A que le caiga encima al tipo. ¡Ay, no te digo que le... ¡No te digo! A que le caigo encima al tipo. ¡Y caí! Corre porque me estoy... Me estoy viniendo. ¡Vale! ¡Vale! ¡Pelotudo! Amiga, déjame ver el tercer ojo. ¡Está ahí todo derecho! ¡Abajo del puente, amiga! ¡Abajo del puente está! Ya dijiste, ¿eh? ¡Ah, su pinche madre! Mollisca, ¿vas a tomar hormonas? ¡Qué perra! ¡Qué pedo! ¡No me ponen, Molli! ¿Cómo supiste? ¡What the fuck! ¡Aaah! 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 Vale, y ahora ya. Donde salga la trampilla. Pues sí, sí, gente. Pues sí, sí. Por favor, que salga acá. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Ah! ¡Uy, está ahí! ¡Literalmente! ¡Me voy! ¡Ah! ¡Eso! ¡Ganamos! ¡No! ¿Estás listo, bebé? ¿Estás listo? ¿Estás listo? No, estaba presionando a mi, güey. ¡Qué pedo! ¡Dale! ¡Dale! ¿Te imaginas un pinche zombie aquí en el... ¡Está tan... ¡Me cago en todo! ¡Qué es lo que estaba diciendo, be puta! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Pregúrame! ¡Vámonos! 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 Mano por la grosería Quiero vivir Es buenisimo amigo, estaba en nada He terminado de llorarte Me vio, oh hell Al lado tuyo Boludo, no te vi ¡Ash! No te vias! Nego UNAN Oh la tuya, eso no sé Qué maravilloso Pensaba me que era Justo Aha No, caí de costado No, caí de costado No, caí de costado Que boluda Renga el partido, está el volumen bien, ¿no? Sale ¡Se desconecta un compañero! ¡Sacame! ¡Sacame, Ente! ¡Ente, Remake! Se acaba de desconectar a alguien ¡No! No puede ser No puede ser Vamos a ir a buscar el... Esto ¡Dios! ¡Sacame! 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 But I'm going out